¿Qué es la infección en los maxilares? Las infecciones en los maxilares ocasionan defectos óseos y de tejidos blandos que nosotros los odontólogos podemos resolver con la colocación de injertos. Anteriormente utilizábamos injertos sintéticos o de origen animal, pero por sus altos costos y resultados poco concluyentes, su empleo es limitado. Actualmente en nuestra clínica utilizamos LPRF, es un injerto autólogo que se obtiene al extraer la sangre del paciente y posteriormente se centrifuga para obtener de ella unas membranas. Estas membranas las vamos a colocar en la zona del defecto óseo o de tejido blando para más adelante rehabilitar. De esta manera le devolvemos al paciente la función masticatoria y la estética.